¿Qué es la idea de Laura Canoura? A este gran poeta que es Darno Jans. El espectáculo son canciones de Darno Jans, versionadas, o sea, no son exactamente los mismos arreglos que hacía el Darno. Creo que eso le aporta una riqueza muy interesante al espectáculo. No pretende hacer lo mismo que el Darno. Para empezar, somos cuatro mujeres, cuatro voces femeninas. Y bueno, está todo el talento de Andrés Bedó en esos arreglos maravillosos con su piano, con Martín Muguerza en batería, con Roberto de Vélez en contrabajo, y con Eduardo Mauriz en guitarras y guitarra eléctrica. Donde se da una combinación tímbrica a nivel vocal interesante, porque si bien cada una tenemos nuestro momento que cantamos una canción sola, cada una de nosotros, no una canción sola, solas, también hay muchos cruces. Hay dúos, hay tríos, cantamos de repente las cuatro juntas, o algunas hacemos de coristas de la otra. Se da N combinaciones, para que sea dinámico también. Y presentar canciones del suicidor en el auditorio es como un tope máximo, ¿no? Es como la sala más bella, la mejor equipada, se ve divino de todos lados. Y creo que para todos los artistas de este país hay una ilusión muy grande de poder en algún momento hacer algo aquí en esta sala. Gracias por ver el video.